Cuando está solita en su cama Me llama pa' que yo vaya y le quite las ganas Haciéndole el amor cuando está solita en su cama Me llama pa' que yo vaya y le quite las ganas Haciéndole el amor, ponte el perfume de color Prepárame un blon y espérame tus pantalones Pilate y goza, no importa si llega tu novio Yo manejo la situación Me gusta ser mala, me gusta que te azote en la cama Por eso por la noche me llama, me gusta ser ruda No quiero que te bajes la luna, refiere que te bajes la braga Al Instagram jadeando, dice me está pensando No aguanto nada, se hermano Y ya me está llamando Al Instagram jadeando, dice me estaba pensando No aguanto nada, se hermano Y ya me está llamando Cuando está solita en su cama Me llama pa' que yo vaya y le quite las ganas Haciéndole el amor Cuando está solita en su cama Me llama pa' que yo vaya y le quite las ganas Haciéndole el amor Yo sé que tú me tienes sitio en tu cama y la fecha en el calendario Y yo cuento minutos y horas por volver a ver tus labios Me llama pa' que llego otra vez Me llama pa' que llego otra vez Con una dosis de pecoce Me quiere comer, se unta chocolate en la piel Me tiene ganas y yo también Yeah, yeah Al Instagram jadeando, dice me está pensando No aguanto nada, se hermano Y ya me está llamando Al Instagram jadeando, dice me está pensando Al Instagram jadeando, dice me está pensando No aguanto nada, se hermano Y ya me está llamando Cuando está solita en su cama Me llama pa' que yo vaya y le quite las ganas Haciéndole el amor Cuando está solita en su cama Me llama pa' que yo vaya y le quite las ganas Haciéndole el amor Hablando el amor No aguanto nada, se hermano Me llama pa' que yo vaya y le quite las ganas Me llama pa' que yo vaya y le quite las ganas Ya está aquí, ahora me llama pa' que yo vaya y le quite las ganas